Buenas noches corrientes, así comienza todo el show en vivo Suena y dice así dale No castigas de pobre corazón Y las palmas, las palmas Aunque sé que me verás con lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdo los momentos de pasión En vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Que yo no te vuelvo a ver Sigue, 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 sigue No me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Llegamos a todos los amigos, a los seguidores, por supuesto La historia barra que así la aguante siempre La borrón y su banda En vivo Olvidar a lugares A la mani, para los lugares Vamos Seguimos entre vos Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vamos a saludar a la gente, por supuesto Caminos, a los seguidores Con la gente, con la gente, con la virtual Para la ciudad Para la gente que le ha reto, por supuesto Vamos Seguimos, seguimos Vamos 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 A la barra de los seguidores Y ahora tú te lamentas Después que tú me heriste Y ahora lloras por mí Porque me perdiste No es por ofenderte Es solo que recuerdes Que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mí Tú te burlaste de mí Y ahora lloras por mí Tú te burlaste de mí Para las flores, para Noe Y ahora la reunión, por supuesto Para él Para Chica, para Joana Para decirse la borrachita Ahora se lo seguimos Ahora se vamos A Benito Por Juan de Vega Para Sorcea A Poco y Lomover Ahora se lo que es el sonido Vamos A Luisito de Lería Con la producción también Vamos 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 Sigue, 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 sigue Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba A la gente, es mi seriante A la gente, es mi seriante Dos Suena, 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 suena No Borral Y Subanta En vivo El turno Máquilate Ahora se va Ahora se va Tu es el seriante Y a todo el amor Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y tú no estás Solitario En mi cama Si ella me ama ¿Por qué se va? Y cantamos yo Si es amor Si es amor O no es amor No lo sé Y los señores que me alcanzan No sé si es amor Pero no parece Con ella soy feliz Pero vivo sin ti No sé si es amor Pero crece y crece Tan dentro de mí Que se ve a flor de piel opinión Y Sigue, 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 para Walter, ahí estamos, para Celeste, a Abril. Vamos, pira, 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 vamos a ver, no van a agarrar los cederos, van a hacerse, que lo vayas con sabor. Me rompiste el corazón en un pedazo, me dejaste el alma sin piedad, me dejaste como un perro abandonado, en el frío y en la soledad. Y dices que te perdone, eso no va a suceder, porque tú me abandonaste cuando yo mantenía. Y levanté mis alas, los dos, tus maletas, todas las frutas, que prometiste y no cumplí, porque esta vez ya no habrá perdón. Yo me di, no quiero nada, te cuidaré por la ventana, los recuerdos que me ataban. Que me ataban a tu persona, amor, y lo baila, que eres tuyo, vamos. Pupila, 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 amor. Ayer la gente la peronzana, con el cariño, ahorrar y su onda, en vivo. Ayer la gente la peronzana, con el cariño, ahorrar y su onda, en vivo, siguen, 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 siguen. Seguen, siguen, 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 siguen. Como me sucedió, que no te puedo sacar de mi, teniendo que vivir ese amor secreto. Una vez, otra vez. Te quema fuego lento. Dale, dale, dale. Amor secreto. La objeción que va por dentro. Amor secreto. Enamorado de una amiga. Amor secreto. El que te ama sin medidas. Amor secreto. Amor secreto. La palma, la palma, la palma, la palma. Entonces, respira para los chocos, para los gallos, para los gallos. A mi muerte. Los señores. Sube, sube, sube. Ahora, llamamos ya. Junto. Para brilla, para barra. Bueno. Fuerte, 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 fuerte. ¡Fuerte los aplausos!